Buenos días, Dios les bendiga ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno que están bien Vamos a orar y luego vamos a leer en Filipenses capítulo 3, vamos a considerar en esta mañana los versículos del 4 al 6 pero vamos a comenzar leyendo del versículo 1 Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias, gracias te damos por este tiempo que hemos tenido en tu presencia recordando el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, sacrificio que nos ha renovado, nos ha hecho nuevos y somos diferentes al acceder al Padre ya perdonados no por nuestros méritos sino por los méritos de Cristo Padre estamos agradecidos por este tiempo, gracias por permitirnos adorar como iglesia y te rogamos en este momento que tú nos hables Padre utiliza tu palabra utilízame para que podamos ser edificados por tu palabra Padre tu palabra es la verdad y confiamos en ella, confiamos en ti porque son tus decretos y tú eres fiel a tu palabra Padre te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén Filipenses capítulo 3 vamos a leer a partir del versículo 1 dice la palabra de Dios por lo demás hermanos gozaos en el Señor a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne aunque yo también tengo aunque yo tengo también de que confiar en la carne si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra es muy rápido es muy rápido poder decorar un árbol de navidad es más rápido decorar el árbol de navidad que esperar más de 10 meses para cosechar un árbol de piñas sin tener en ese momento la certeza de que la piña salga dulce o salga agria que tiene que ver un árbol de navidad y uno de piña en esencia son completamente opuestos uno es decorativo y el otro es un cultivo para la alimentación de personas son diferentes el árbol de navidad puede decorarse de diferentes modos con diferentes colores el árbol de piña debe de pasar por algunas etapas de desarrollo que van desde que nace la planta hasta que se cosecha el fruto mis hermanos Pablo en este pasaje está apuntando a cosas que pueden alimentar nuestra confianza en la carne y a la vez debilitan nuestra confianza en Cristo Jesús la confianza en la carne nos decora muy bien para los demás pero no nos hace olor gratos para Dios mi hermano Dios todo lo ve Dios todo lo conoce Galatas 6 7 nos dice no te engañes no os engañes Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre siembra eso también va a cegar cuando nos referimos a confianza en la carne tomamos de referencia a lo que Pablo está mencionando en el libro de Filipenses precisamente al final del versículo 3 dice no teniendo confianza en la carne pero a qué se refiere con confianza en la carne esa expresión de confianza en la carne se refiere a todo lo que el creyente consigue por su propio esfuerzo es pensando que así logrando muchas cosas va a tener mejor méritos que otros ante Dios es pensando que mientras más cosas realice se va a ver más bonito ante Dios va a obtener el favor de Dios el que vive en el espíritu no se jacta no se llena no se complace de sus propios logros sino que solamente se complace en agradar al Señor no podemos nosotros ganarnos la gracia de Dios por nuestras propias obras porque Jesús ya lo hizo todo por nosotros en un escenario de escribas y fariseos Jesús le dice les dice a ellos precisamente en Mateo 15 los versículos 8 y 9 le dice este pueblo de labios me honra ellos hablan bonito más su corazón está lejos de mí pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres he aquí el problema he aquí el problema la confianza en la carne el corazón está muy lejos de Dios estamos adorando estamos sirviendo y estamos glorificando a algo más que no es el Señor en los versículos anteriores en este capítulo 3 de Filipenses nosotros encontramos una advertencia importante de Pablo él dice cuídense de los perros precisamente aquí dice guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo y que estaba ocurriendo Pablo estaba enfatizando una situación que los filipenses tendrían que enfrentar o que estuviesen ya enfrentando un grupo de personas líderes religiosos conocidos como los judaizantes ellos consideraban un ritual como el requisito uno uno para obtener la salvación este ritual era la circuncisión este requisito era obligatorio para que un gentil una persona que no fuese del pueblo de Israel pudiera acceder a acercarse a Dios si no era circuncidado entonces para ello no era una persona grata ni que merecía acercarse a Dios esto hacía este este grupo de líderes religiosos los judaizantes la confianza de ellos se encontraba en la capacidad y en el esfuerzo que realizaban para obedecer la ley mientras más obedecían la ley ellos consideraban que eran mejores Pablo entonces les exhorta a los filipenses a gloriarse en Cristo Jesús es lo que notamos en versículos siguientes versículo 3 porque nosotros somos la circuncisión lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne aquí básicamente estos tres versículos es contextualizando lo que vamos a ver en los versículos siguientes aquí notamos como Pablo está claro de que la diferencia entre dos pueblos los israelistas y los gentiles ya era un solo pueblo por el sacrificio de Cristo Jesús Efesios 2 14 dice porque el Cristo es nuestra paz que de ambos pueblos de los israelistas y de los gentiles perdón de ambos hizo un solo pueblo derribando la pared intermedia de separación mis hermanos es muy tentador para todos y muy peligroso para todos nosotros cumplir las leyes con un esfuerzo muy grande de nosotros para ganar el favor de Dios todos los días somos tentados a ello les voy a contar una historia había una vez un niño llamado Brandon este niño tenía aproximadamente tres años él vivía con su padre y un día Brandon vio a su padre comiéndose unas galletas de chocolate el niño pensó a mi papá le gustan las galletas de chocolate pero con leche él se está comiendo la galleta seguramente él quiere leche eso fue un niño de tres años así que cuál fue su plan déjame ir a buscarle un vaso de leche a mi papá con tres años con ese pensamiento como pudo y arrastrando una silla del comedor la llevó hasta la cocina como pudo la fue arrastrando fue notorio la huella que dejó del comedor a la cocina arrastrando esa silla muy pesada para él Brandon se sube a la silla se engancha en ella y luego al a la puerta del gabinete para sacar un vaso pero para su sorpresa cuando saca el vaso se le caen dos vasos más eran tres sacó uno se le cayeron dos al piso vasos de cristales se rompieron andaban el cristal por donde quiera pero eso no lo paró él tenía su vaso en la mano así que con cuidado él se bajó del gabinete con su vaso y fue a la nevera y abrió la puerta con mucha fuerza y chocó la puerta de la pared la puerta de la nevera puso su vaso en el piso y no tomó el envase mediano de leche tomó el más grande envase de leche que había en la nevera sacó su galón de leche lo abrió e intentó echar la leche en el vaso pues le cuento que él mojó los bordes del vaso pero no cayó gran parte de la leche dentro del vaso toda la leche cayó en el piso un poco de leche sólo cayó dentro del vaso ustedes ya se imaginan el piso lleno de leche cristales por donde quiera las puertas del gabinete habían chocado con otras puertas estaban sumidas ya tenían un hueco la puerta de la nevera chocó con la pared eso era un desastre brandon muy alegre con su vaso de leche que no tenía ni la mitad de leche fue alegre a llevarle el vaso a su padre adivinen que se rebaló con la leche y se le cayó el vaso de leche y se rompió no pudo llegar llevarle nada al padre no pudo llevarle la leche que él pensaba llevarle a su padre su padre que de lejos estaba viendo lo que estaba ocurriendo se quedó mirándolo y brandon se detiene mira a su alrededor ve todo el desorden ve los vasos rotos ve la leche por todas partes hasta el papá llevó leche todo el mundo estaba mojado con leche ve todo el desorden y él se pregunta pero y que tú vas a hacer conmigo ahora mínimo una pela yo debo debo de tener sin embargo el padre solamente sonríe no ve el desastre que ha hecho el niño sino que lo ve como su hermoso hijo a quien él ama no importa lo que él ha hecho el papá de brandon estira sus brazos para abrazarlo fuertemente y dice este es mío este es mí mis hermanos cuántas veces nosotros hacemos el intento de servir un vaso de leche y rompemos todos los envases de la cocina cuántas veces nosotros intentamos echar un poco de leche en un vaso en el vaso y ensuciamos todo alrededor derramamos toda la leche en el piso cuántas veces nosotros estamos moviéndonos pensando que todo el esfuerzo que hacemos va a provocar que Dios nos ame más cuántas veces o cuánto tiempo nosotros pasamos pensando en todo lo que hemos hecho mal por lo cual Dios debería odiarnos y amarnos menos pero no es así no es que somos insuficientes para cumplir las leyes ya sea por cultura por costumbre el punto es que somos insuficientes para que nuestras obras ganen el favor de Dios ya Cristo lo ha hecho Pablo en esta oportunidad está advirtiendo a los filipenses con su propio testimonio de que no deben de confiar en su esfuerzo humano para acercarse a Dios sino que solamente deben confiar en Cristo como el único medio al Padre y es que Dios requiere que seamos hijos que confían más en Cristo que en cualquier otro logro humano que nosotros logremos obtener y no título universitario hay títulos profesionales fulano es plomero es buen plomero quizá no fue a la universidad pero tiene ese título Dios quiere que seamos hijos que confían más en Cristo que en ese título vamos a estar observando brevemente en este texto como el creyente que se gloría en Cristo Jesús no confía en los esfuerzos humanos que están establecidos por cultura o por ascendencia es decir por progenitores por sus abuelos, bisabuelos ni por religión Pablo estaba consciente de cómo había cumplido con todos los rituales con todos los procedimientos para así considerarse como alguien que tiene muchas cualidades para confiarse en el mismo él estaba consciente de ello sin embargo él decidió confiar plenamente en Cristo Jesús y no en su carne como creyentes nosotros confiamos y no nos adaptamos no nos complacemos en obedecer a nosotros mismos en obedecer a nuestros deseos sino a Cristo Jesús Gálatas capítulo 1 versículo 13 al 14 dice la palabra de Dios porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo eso es Pablo hablando de los Gálatas que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba y en el judaísmo aventajaba muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre de mis padres Pablo conocía toda la cultura anterior del judaísmo sin embargo esto no fue una barrera para que él pudiera entregar su confianza plena a Cristo Jesús en primer lugar vamos a ver que el creyente que se gloría en Cristo no confía en los esfuerzos humanos establecido por su cultura en la primera parte del versículo 5 vamos a comenzar del 4 pero vamos a tomar en cuenta el 5 ahora aunque yo también dice Pablo de que confiar en la carne tengo si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne yo más si alguno considera que puede confiar en sus méritos dice Pablo yo aún más porque lo describe a continuación una de las siete cosas que dice es circuncidado al octavo día la circuncisión era un rito religioso ordenado por Dios a Abraham y lo encontramos en Génesis 17 sin embargo en este momento ya era más que religión y lo tenían como cultura quien no hacía quien no participaba el gentil que no participaba de la circuncisión se consideraba alguien que no merecía acercarse a Dios la circuncisión era una señal de un nuevo pacto Pablo de niño era judío era nacido en un hogar judío y fue circuncidado al octavo día él menciona él se muestra como alguien que ya se ha circuncidado y que a pesar de eso él no se gloría en que se ha circuncidado porque lo está expresando porque es una de las cosas que los falsos maestros que él describe anteriormente estaban enfatizando nosotros somos la circuncisión dice Pablo porque los falsos maestros estaban intentando enseñar es obligatoria la circuncisión quien no está circuncidado no merece acercarse a Dios aquí él nos muestra somos la circuncisión porque servimos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús él había sido circuncidado y seguía gloriándose en Cristo Jesús jóvenes nacer y ser criado en un hogar cristiano es una gran bendición pero no nos hace cristianos alguien decía si naces en una cochera y en nuestro lenguaje si tú naces en una marquesina eso no te hace ser un carro necesitamos confiar en Cristo Jesús y no en nuestra cultura necesitamos confiar en Cristo Jesús y no en los méritos de nuestros padres pero qué tal si no has nacido en un hogar cristiano puedes acercarte a Cristo hoy mismo en fe porque sólo él te puede ayudar a caminar confiando con sus fuerzas hijos están dependiendo de sus padres cristianos simplemente de lo bueno que ellos son para quedar ustedes bien con Dios Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado necesitamos entregarnos al Señor como creyentes nosotros confiamos en Cristo Jesús nos complacemos en obedecerlo lo obedecemos fríamente sin importar cuál sea nuestra descendencia de quiénes somos descendientes quiénes son nuestros abuelos quiénes son nuestros padres si son cristianos y Pablo tenía esto claro el versículo 5 continúa diciendo si alguno dice el 4 si alguno piensa que tienen que confiar en la carne yo más circuncidado el octavo día ahora continúa mencionando del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreos de hebreos menciona del linaje de Israel es decir de la raza de Israel de la tribu de Benjamín hebreos de hebreos para ellos en ese momento esto era un gran prestigio que fuese de la raza que fuese del linaje de Israel que perteneciera a la tribu de Benjamín y que fuera hebreo era un gran prestigio para ellos sin embargo estas no fueron razones para que Pablo se jactara de ello vamos a Romanos capítulo 11 versículo 1 dice la palabra de Dios Dios pues ha desechado digo pues ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy Israelita dice Pablo de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca Dios contra Israel diciendo Señor a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme pero que le dice la divina respuesta me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra Pablo está está mencionando aquí en Romanos en ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo en ninguna manera porque yo soy Israelita yo soy de la descendencia de Abraham pero si nos ha dado acceso también por gracia a Cristo Jesús al igual que ellos nosotros tenemos acceso a Cristo Jesús y es por gracia de Dios no por nuestros medios mis hermanos sin importar nuestra familia sin importar si nuestros padres son o fueron cristianos nosotros necesitamos acercarnos a Dios ahora pertenecemos a una familia no podemos bajar la guardia con el evangelismo en nuestras familias dice Romanos 10 14 como pues invocarán aquel en el cual no han creído y como creerán en aquel de quien no han oído y como oirán sin saber quien les predique tenemos la gran responsabilidad en nuestras manos de predicar el evangelio en nuestras familias quizás estás pensando gracias a Dios que mi familia ora por mi eso es muy bueno las oraciones de mi familia me mantienen de pie gloria a Dios por eso eso es muy bueno pero no olvides orar tú también Dios está interesado en que te acerques a él genuinamente tal y como eres Dios está interesado en que te acerques a él si eres de quienes se ha mantenido constante evangelizando a tu familia no te rindas Dios te ayuda a perseverar y a confiar aún más y más con las fuerzas de Cristo Jesús no con tus fuerzas no te rindas no te rindas hemos visto que el creyente que se gloría en Cristo Jesús no confía en los esfuerzos humanos que están establecidos por su cultura ni tampoco por generaciones anteriores como creyentes nosotros confiamos en Cristo Jesús y no obedecemos fríamente por religión sino que obedecemos por quien es Cristo Jesús en tercer lugar vamos a ver esto el creyente que se gloría en Cristo Jesús no confía en los esfuerzos humanos establecidos por religión en la parte final del versículo 5 dice Pablo en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo versículo 6 perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible Pablo fue fariseo y conocía completamente la ley para los fariseos lo que ellos hacían como ellos se manejaban Pablo perseguía la iglesia y era rudo persiguiendo la iglesia Pablo conocía la justicia que es en la ley era irreprensible no que no había cometido pecado sino que conocía toda la ley y no habían faltas que pudieran decir no estás cumpliendo con esta ley sin embargo nada de esto fue una excusa para no confiar plenamente en Cristo Jesús vamos a ver dos versículos en el libro de hechos hechos capítulo 23 hechos capítulo 23 el versículo 6 en esta ocasión Pablo se encuentra frente al concilio está siendo juzgado el versículo 6 dice entonces Pablo notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos alzó la voz en el concilio varones hermanos yo soy fariseo hijo de fariseo acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga versículo 7 cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió que notamos aquí Pablo era fariseo antes de conocer completamente al señor sin embargo esta no este no era un título del cual él andaba alardeando él aquí tuvo que mencionarlo y le asombró a todos porque Pablo no andaba con esta credencial ante todos de que era fariseo tampoco de que era perseguidor de la iglesia ante ellos no lo mencionaba no alardeaba de ello pero fue perseguidor de la iglesia fue fariseo y para ellos justo en la ley hechos capítulo 8 también hechos también el capítulo 8 habla un poquito de las persecuciones de Pablo aquí llamado Saulo dice la palabra de Dios y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel esto hacía Pablo de manera violenta perseguía a los cristianos los arrastraba y los entregaba a la cárcel porque era fiel a lo que él había conocido como su religión sin embargo notamos que ni esto que era valioso para todo el pueblo fue un aspecto considerado de valor para Pablo mismo porque ya su confianza estaba en Cristo Jesús había sacrificado todo por Cristo Jesús mis hermanos Dios nos conoce Dios nos conoce y hoy quiere que nos acerquemos confiadamente y abracemos a Cristo confiemos en Cristo porque no somos justos en la ley y no somos irreprensibles romanos 3 10 al 12 dice como está escrito no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a unas se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno mis hermanos si hay un ligero deseo bueno en nuestro corazón es Dios que lo está incentivando es Dios que lo está produciendo por nosotros mismos no hay un pequeño no hay un ligero no hay un pequeñito deseo bueno no hay nada bueno en nosotros si lo hay es por su gracia mis hermanos puede que te sientas opuesto a confiarte en la carne por la religión puede que te sientas mal por ello puede que no te sientas cómodo con confiarte plenamente en la religión de como se hacen las cosas pero algunas preguntas que haces cuando satanás te intenta decir que no vale la pena que haces cuando en tu mente la frase que siempre transcurre en ella es que tú no eres digno ni de venir a la iglesia por tu pecado que haces cuando llegan pensamientos de que la enfermedad vino para hacerte sufrir solo o sola que haces en ese momento que haces cuando estás abrumado con tantas cosas y no saben ni por dónde iniciar no olvides que tu socorro viene de Dios no olvides lo que dice la palabra de Dios en Salmos 121 versículo 1 y 2 alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra mis hermanos no estamos solos nuestro socorro viene de Dios nuestra propia justicia es incapaz de lograr algo digno para Dios pero no estamos solos nuestro socorro es Dios en el versículo 7 versículo que vamos a considerar de Filipenses 3 en otro sermón Pablo continúa diciendo pero cuántas cosas para mí eran ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús cuántas cosas las personas pueden ver como qué valioso es eso deja la iglesia y dedícate a eso cuántas cosas para mí eran ganancia y yo la he estimado como pérdida porque el amor de Cristo es mucho mayor Pablo consideró los rituales el linaje familiar sus raíces sus logros sus logros religiosos su influencia todo eso lo consideró pero como pérdida por amor de Cristo Jesús no se basó en lo que él había logrado sino en la gracia de Dios Pablo no dependía de sus obras para agradar a Dios porque él confiaba solo en la suficiencia de Cristo Jesús si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestra justicia como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento Isaías 64 6 Dios es quien a nosotros nos brinda refugio y salvación aún cuando nos sentimos como trapos de inmundicia que es lo que somos en Cristo lleno de pecado en alguna ocasión han visto quizás un currículo en una hoja de vida con su nombre Ezequiel Peguero y toda la información en una dirección que estudió para Dios ese currículo es insuficiente para lograr algo que a él le agrade todo lo que yo pueda colocar en ese currículo es insuficiente para yo lograr el favor de Dios gracias a Dios que cuando Dios ve nuestro currículo él ve los méritos de Cristo Jesús y no los nuestros gracias a Dios hemos visto como nosotros debemos de confiar en Cristo Jesús y no en los esfuerzos culturales ni familiares ni por descendencias ni por religión debemos confiar plenamente en Cristo por quien él es y nos quedamos con una pregunta en mente ¿qué estamos considerando como pérdida para ganar a Cristo Jesús? Oremos Padre nuestro gracias te damos gracias porque eres bueno gracias Padre porque eres tú quien utilizas tu palabra por medio del Espíritu Santo para hablarnos si algo nosotros recordamos en esta mañana si algo nosotros pensamos yo debo hacer esto es porque tú en nosotros lo produces gracias Dios por tu misericordia gracias Padre por vernos con misericordia y gracia te queremos pedir que nos ayudes a ser fiel a tu palabra Padre Cristo es mayor que cualquier logro que yo pueda obtener Cristo es mayor que cualquier cosa que yo pueda conseguir ayúdanos durante esta semana y toda nuestra vida recordar que Cristo es mayor que cualquier otra cosa Padre ayúdanos a predicar a nuestras familias ayúdanos a ser ejemplo pero de que eres real es ejemplo de tu palabra no ejemplo de nuestros logros ayúdanos Padre a ser cada día más como Cristo que ese sea nuestro modelo a seguir todos los días en cómo hablamos en cómo nos manejamos con otras personas que sea Cristo el centro de nuestras vidas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús amén Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga